Ya estamos de vuelta con más matinal, un nuevo día de Atacama Noticias. Seguimos completamente en vivo aquí con más matinal y como ya lo habíamos anunciado, estamos listos aquí en nuestro estudio para continuar con nuestra próxima entrevista de la jornada de hoy. Así que le damos la bienvenida al diputado Jaime Moulet. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días, diputado. Un gusto estar en su matinal nuevamente. Muchas gracias. Sí, diputado, sobre este tema quería comenzar conversando antes de ir al tema de su campaña porque vimos la noticia de que fue sancionado por la Comisión de Ética precisamente por estar en matinales. A esta, no sé si tuvo que ver nuestras invitaciones, pero bueno, de todas maneras estamos muy agradecidos. Pero ¿cuál es su reacción ante esta sanción? Bueno, la verdad es que es un conjunto de diputados. Si usted lee la noticia, no soy yo solo para que no quede la impresión de que solo me han sancionado. Claro, son seis diputados. Exactamente. Me sancionaron por estar en un matinal, en una mañana, ¿cierto?, mientras se estaba desarrollando la sesión. Y eso hoy día está sancionado, digamos sancionable por la Cámara de Diputados. Yo lamento mucho esa situación, pero he tenido una serie de situaciones en las que tengo que dar a conocer mi opinión en algunas cosas y preferí correr el riesgo a la sanción a quedarme callado frente a un hecho donde me tengo que defender con claridad. Y, como la televisión, eso fue la televisión, digamos, en un canal de cobertura nacional. Es muy mezquina muchas veces con uno. Uno tiene que aprovechar las oportunidades, sobre todo cuando se tiene que defender. Esa es la razón. Y lo haría de nuevo. Yo tengo que defenderme también de las imputaciones, de los hechos y tengo que aprovechar esas oportunidades comunicacionales porque si no uno queda en desventaja. Y mi trabajo lo he hecho bien. Y ese fue un momento que salí, me conecté. Y esa es la situación. Pero, claro, fui sancionado junto a otro grupo importante de diputados. Diputados, la última vez que hablamos que estaba ahí también presentado, ahora han pasado muchas cosas. Ha cambiado un poco la situación. Cuéntenos, ¿cómo está ahora? Porque en esa vez usted decía que declinaba seguir por toda la situación que está viviendo y ahora nos indicó durante esta semana que va a realizar su campaña para la reelección. O sea, sí, ya estamos en eso. La verdad, estamos con todo en la campaña. Mire, pasaron muchas cosas. En primer lugar, lo más relevante fue que la gente de la región de Atacama, mucha gente, la gente con la que yo trabajo, gente cercana, le molestó mucho que yo decline. Yo hablé de declinar la candidatura. No de retirarla, sino que de declinar, bajarla, en fin. Estar pasivamente, digamos. Porque en el voto siempre sabía que iba a estar. Y la verdad es que hubo todo un movimiento de gente que trabaja conmigo y me pidieron que levante la candidatura, que esté, en fin, que hagamos todo el esfuerzo para ganar. Esa es una cosa. En segundo lugar, en determinado momento llegó la directiva nacional de mi partido y me pidió derechamente que levante la candidatura, o sea, que me ponga a trabajar activamente porque el proyecto político regionalista es muy importante. Y la verdad es que necesitaban ese esfuerzo nuestro para poder ganar la elección. En tercer lugar, como soy absoluta y totalmente inocente de los hechos que se están investigando, aún no me han formalizado. Puede que no lo hagan nunca porque he ido también cambiando la estrategia de mi defensa. No tengo ningún impedimento. Y la verdad es que hay gente que entendió mal esa declinación con el sentido como que estaba corriendo, te fijas, tú de una situación compleja y he preferido ir de frente nomás y enfrentar como corresponde esto y estar en campaña y decirle a la gente que vamos a seguir en la diputación, no voy a permitir que un fiscal o que un Ministerio Público, por una actuación que yo he definido como canallesca, me deje fuera, digamos, porque soy absolutamente inocente. Es como darle la razón a esa canallada que están haciendo. Entonces, eso también influyó en mi decisión y yo espero relativamente luego, haciendo las gestiones correctas, estar absolutamente fuera de esta situación. Luego, me refiero, no en uno, dos días, dos o tres semanas, pero yo pretendo llegar y usar todas las instancias, la estrategia judicial que hemos desarrollado ahora, lo que busca precisamente eso, ir a todas las instancias para salir rápido de esta actuación política del Ministerio Público donde han tratado de sacarme de alguna manera o dañarme políticamente. Claro. Diputado, usted nos comentaba anteriormente que quería bajar en ese momento su campaña para hacer un gesto. ¿Se arrepiente de haber hecho este gesto que quizás no fue tan bien recibido, agradecido? A ver, a veces uno hace gestos en política que no entienden o que no son, como dice usted, retribuidos, pero la verdad es que hoy día no tiene mucho sentido eso. Precisamente la idea era también tratar de salir del escenario de alguna manera, pero creo que hoy día no tiene ningún sentido. Yo le quiero decir a la gente de la región de Atacama fundamentalmente que estamos en campaña, que vamos con todo, que no hay ninguna situación que a mí me complique, más allá obviamente de esta audiencia que se pretende llevar el día 16, y que tengo mi conciencia tranquila que todo lo que he hecho siempre lo he hecho para defender a la gente, que lo de Tierra Amarilla es una canallada que se ha prestado el Ministerio Público para eso y que voy a estar en la papeleta el 21 de noviembre y que con el apoyo a la ciudadanía vamos a ganar. Hay mucho que hacer aquí. Yo he hecho un esfuerzo y un trabajo tremendo estos últimos tres años. No solo sacamos adelante el 10% y soy el autor del 10% y de la fórmula que permitió el primer, el segundo, el tercer y espero cuarto retiro que no lo paren en el Senador. No solo tiene mi firma el proyecto del Royalty de la Gran Minería, mi firma y la de Esteán Velázquez y de otros parlamentarios presentamos ese proyecto que es muy importante para la región de Atacama. Son miles de millones de pesos los que nos tienen que llegar que ese proyecto se apruebe. Está aprobado ya en la Cámara. Logramos aprobación en la Cámara. Ahora tiene que aprobarse en el Senado. Que dicho sea de paso, me encantaría que los medios de comunicación averiguaran por qué está tan lento en el Senado. Lleva más de seis meses en el Senado y ahí está. Ojalá los medios de comunicación investigaran y vieran por qué algunos proyectos también se congelan. Que tienen que ver, obviamente, usted sabe quiénes están detrás de frenar ese proyecto. Las grandes compañías mineras. Y es bueno ver esa discusión en el Senado. Los dos senadores de Atacama están en la Comisión de Minería en el Senado. Entonces creo que ahí también está mi proyecto. Entonces hay mucho que seguir haciendo por nuestra región, por nuestra gente. Y yo no me voy a dar un paso al costado. Creo que los gestos hoy día no tienen mucho sentido. En algún momento, en ese momento, lo pensé. Porque obviamente, cuando uno lo acosan, cuando uno realmente... Tú ves que es toda una actuación donde, después de cinco años, donde ni siquiera me han citado a declarar, donde mi causa no ha ido nunca a un tribunal, lo ha visto ningún... La gente confunde el Ministerio Público con el Poder Judicial. Mi causa nunca la ha visto un juez. Y la verdad es que no, pues voy con todo. Y vamos a tomar todas las acciones en el Ministerio Público, donde sea. Y voy a perseguir a todas las personas que de alguna manera están detrás de esta trama. Y la verdad es que eso es lo que me ha motivado. Y con más ganas volví a la campaña con todo para ganar el 21 de noviembre. Claro, obviamente que sus palabras que nos dijo a nosotros en el matinal durante... Si no me equivoco fue el lunes, o lunes o martes, no me recuerdo muy bien la fiesta, en que conversamos vía telefónica, trajo obviamente la respuesta del Ministerio Público. Solamente voy a leer una frase que dice que, ante cualquier hecho denunciado del Ministerio Público, este se encuentra obligado por ley a dar inicio a una investigación y realizar todas aquellas diligencias necesarias para establecer la existencia del hecho punible denunciado y la identidad de los autores del mismo, no siendo facultativo de los fiscales decidir si inician o no dicha investigación. ¿Le llama la atención a lo mejor la fecha que se formaliza? Obvio, porque yo llevo, mire, esa investigación lleva cuatro o cinco años. La filtraron a la prensa, a la radio Bio Bio, y ahí me enteré yo, hace dos o tres años atrás. Y apareció un reportaje que fue filtrado, o por el fiscal, o por alguien, no sé quién, pero la filtraron, sin que yo sepa, sin que nadie sepa, por lo menos de mi parte. Hacen un reportaje a la radio Bio Bio, obviamente, demoledor, que me hizo mucho daño político también, eso fue hace dos o tres años atrás, 2019, dos años atrás, casi dos años y medio. Yo voy, me presento a la fiscalía, presento un escrito, le digo, aquí estoy a disposición de ustedes, interroguenme, cítenme, qué es lo que quieren, ni siquiera me contestan. Y ahora, todas las indicaciones que se habían señalado apuntaban a que esto terminaba, porque obviamente yo nunca he tenido nada que ocultar, pero pide una audiencia el fiscal para que esa audiencia de formalización sea el cuatro días antes de la elección. Eso, el fiscal sabe muy bien cuando le dan a la audiencia, la fija el juez, pero se calcula, se sabe. Si uno la pide acá, más o menos en un mes más, en un mes y medio, eso se sabe en el Ministerio Público. Y bueno, y lo hacen, obviamente, para hacerme daño, si eso es una persecución, si yo, oiga, ¿cuántas personas han hablado conmigo y me dicen, oye, yo andaba, no sé, pues fui interrogado por un determinada cosa y le terminan preguntando de lo mío? Ah, ya hay una persecución, un interés especial. ¿Por qué? Bueno, ya se develará, pero yo voy con todo. En los próximos días van a ver quién es mi nuevo equipo jurídico, y bueno, no lo voy a dar a conocer hoy, pero en los próximos días sí, y obviamente vamos con todo. Y eso todo significa todo. Él tendrá que responder, yo tendré que responder de lo mío, él tendrá que responder de lo suyo. El fiscal regional o el fiscal, no sé, a cargo, ya se verá. Esa es parte de lo que están realizando mis abogados. Yo no voy a permitir que liquiden mi carrera política decente de muchos años que he criticado a las mineras. Toda mi vida he tenido una carrera impecable política. He sido muy crítico de las grandes empresas porque puedo hacerlo. No dependo de ellas, pero no voy a permitir que un fiscal se quiera dar un gusto conmigo. Por eso que voy con todo. Claro, por lo que nos comenta, ¿se puede esperar que antes de esta formalización, que esta formalización no se lleve a cabo, que hagan acciones antes de esto? O sea, hay distintos caminos que tiene que investigar, digamos, determinar, sugerir el nuevo equipo jurídico que tengo y en eso estamos trabajando, obviamente. Hay caminos, digamos, hay una serie de hechos que uno debe conocer hoy día por la prensa, pero obviamente al fiscal no le temo, si hay que ir a la audiencia, ir a la audiencia, pero yo, obviamente, me encantaría que mi caso lo vea la Corte de Apelaciones, lo vea alguien, digamos, alguna entidad independiente del Poder Judicial. El Ministerio Público no es el Poder Judicial. Mi causa no ha pasado por la Corte, no ha pasado por ningún juez, digamos. Y lo que pretendo yo es, obviamente, que ojalá llegue a la Corte. Y si no, un tribunal oral en un juicio. Y ir ahí al juicio, digamos, que se hace en caso de que el caso prospere. Pero en eso estamos, y ahí nos veremos las caras. Estamos hablando más del tema legal, pero me gustaría más el tema humano, el personal. Usted nos acaba de decir que recibió mucho apoyo de las personas, principalmente de su partido, y que ellos le pidieron que retomara esta campaña. Además de ese apoyo, ¿cuál fue la conversación, por ejemplo, con su compañero lista, Luis Marcos, con el conglomerado, con, y usted lo mencionó en la entrevista anterior, con Boris, con el candidato presidencial? ¿Cómo está ahí la situación ya en lo más personal? Bueno, a ver, en lo más humano, esto es muy duro. Pienso usted en mi familia, pienso usted que tengo hijos menores, y todo lo que ven o lo que escuchan, lo entiende usted, es duro esto, esto es muy desagradable. Pero la política es sin llorar. Y el problema es que, claro, uno entiende, pero los hijos, la familia, obviamente, no necesariamente entienden. Ahora yo tengo la suerte de tener una compañera, mi mujer, Flavia Torrealba, que ella es... Yo digo, no tengo una mujer atrás, sino que adelante o al lado, ¿cierto? Y trabajamos muy bien, y tengo ahí un apoyo tremendo de parte de ellas, digamos, de entender el fenómeno político. La política es muy compleja, y cuando uno está más arriba, como dice un amigo mío, entre más alto va subiendo el cerro, más fuerte sopla el viento, y es más difícil, ¿cierto? O es más fácil que te voten, en fin. Esto es duro. Respecto del compañero Lista, bueno, yo tengo una muy buena relación con Luis Marco, y le digo a toda la gente que no vote por mí, y que no quiera votar por mí, que puede votar por Luis Gabriel Marco. Obviamente, mi compañero Lista, el partido, mi amigo, además, y él está haciendo un trabajo importante, ¿cierto? Como candidato a diputado. Creo que es mi compañero, además, de ruta en esto. Pero tenemos que ir los dos para adelante para poder ganar él, o que gane yo, y además hay que cumplir ciertos mínimos legales en los partidos, que es muy importante. Por eso es que era muy importante para nosotros Atacama. No era llegar y yo a ser muslado, Atacama, Antofagazo, que hay que tener regiones seguidas con mínimos de voto. Respecto a la relación con Gabriel Boric, bueno, él fue claro el otro día, dijo que no me iba a apoyar, digamos, a propósito de esto. A mí no me preocupa, yo nunca le he pedido el apoyo a Gabriel Boric. De manera que, y tampoco, y lo dije, y no es soberbia. El día en que, por lo menos yo, necesite para poder salir del apoyo de personas de fuera de mi región, el día que yo no tengo que ser candidato. Yo necesito el apoyo de la gente de la región, de los votantes, la gente que confía en mí. Si tengo que aparecer con un padrino para sacar voto o con una madrina, bueno, para eso tienen 38 candidatos más. Yo, las fotos, salgo con los candidatos a CORE, con la gente que quiera, muchas veces gente anónima, ¿cierto? Pero yo no necesito salir con un candidato presidencial. Así lo veo yo. Yo tengo mucha experiencia en esto. De manera que no me preocupa eso, digamos, no busco eso. Porque eso a uno lo hipoteca, de alguna manera. A uno lo amarra. Y a mí me gusta hacer muy libres las decisiones. Por eso que estoy donde estoy, por eso que muchas veces hago estos proyectos como el del retiro al 10%, el del royalty, que juego proyectos contra los narcotraficantes, que muchas veces los medios de comunicación no le dan mucha bola, que son muy relevantes, pero no estoy casado con nadie. Tengo toda la libertad para hacerlo. Y eso me da más libertad. Así que no me complica eso. Pero el humano es una situación dura. Pero duro contra duro, no más. Pues aquí no hay otra alternativa. Yo estoy en un juego rudo. Como yo le digo, si quieren un diputado que se hay que repartir torta, conversar, bueno, hay mucho. Pero si quieren un diputado que vaya a la pelea, bueno, aquí estoy yo. Yo no le tengo problema a la AFP, no tengo problema con las compañías de seguro. Las tengo todas en contra. No tengo problema con las mineras. Están todas molestas por el royalty. No me pueden ver. Y siempre he tenido esa actitud, digamos, esa posición. Porque si de algo le puedo servir a la gente es haciendo cosas y no viendo reelegirme, pasándola bien, ¿me entiende usted? Y repitiendo muchas veces como loro los proyectos que hacen otros en Valparaíso. Para eso no estoy. Y ese es el sentido que tiene para mí hoy día ser parlamentario por mi región. Claro. Nos comentaba sobre esta declaración del candidato Gabriel Boric, de que él ya no lo va a apoyar usted, pero desde su federación, desde el partido, sí va a mantener este pacto. Gabriel Boric sigue siendo el candidato a presidente de su federación. No es lógico. Nosotros firmamos el pacto a prueba de dignidad. Somos fundadores. Antes que Gabriel Boric sea el candidato. Ese pacto lo firmamos en la primaria. Entonces se hizo la primaria, ¿te acuerdas? Cuando fue Jadwe con Gabriel Boric. Y ahí firmamos, yo mismo era presidente del partido en ese momento, firmamos el pacto a prueba de dignidad. Nosotros estábamos apoyando a Jadwe, bueno, ganó Gabriel y como yo tengo la mala costumbre de cumplir los compromisos, digamos, en nuestro partido también, se cumple el compromiso. Y obviamente el candidato a la federación es él. Te fijas tú, en eso no hay ninguna dificultad. Ni se ha puesto en duda esa situación. De manera que ese no es el punto. El punto tiene que ver con lo otro que conversábamos. Pero ahí estamos, retomando esta candidatura. Yo te diría, con mucha fuerza el domingo más de 200 dirigentes llegaron. Y no solo gente de mi partido. Llegó gente incluso de otros partidos, por si acaso. Incluso concejales, llegaron consejeros regionales, candidatos a consejeros regionales. Una muy buena actividad que tuvimos en Vallenar el domingo pasado, donde, bueno, la idea era dar un envión a mi campaña y llegó gente de toda la región. Muy bonita, la verdad, muy emotivo. Hay mucha gente que obviamente está detrás de mi candidatura y no me cabe la menor duda que vamos a ganar el próximo 21 de noviembre. La gente en Atacama a mí me conoce, sabe de mi trabajo, de mi trayectoria. Ahí me ven, están mis oficinas. Soy el único parlamentario que tiene tantas oficinas. Tengo cinco oficinas de la región trabajando los cuatro años, no solo para las elecciones. Hay como una donde no hay ningún parlamentario, estoy solo yo. Hay un trabajo muy fuerte en lo local y obviamente también en lo nacional, en la línea que yo tengo, digamos, obviamente. Una línea de oposición al gobierno piñera, una línea más bien progresista, ¿cierto? Y ahí estoy a disposición de la ciudadanía. Diputado, desde la fecha que usted manifiesta públicamente que va a declinar su campaña ahora, cree, no sé si la palabra es, si se arrepiente, pero sí a lo mejor cree que lo hizo muy rápido por todo lo que pasó, por toda la situación que vino. Sin duda es un error. Y el otro día mi amigo Esteban Valenzuela, presidente de la federación que vino, recordó a Humberto Maturana. Y Humberto Maturana, que en paz descansa, decía que había algunos derechos humanos que no estaban en el listado de derechos humanos de la Declaración Universal, que es el derecho a equivocarse. Y uno se equivoca muchas veces y yo creo que me precipité en haber declinado, porque al final, claro, pensé que estaba haciendo un gesto, te fijas tú, pero al final a nadie le interesan los gestos. Y claro, me equivoqué, por eso que hemos enmendado y por eso que estamos con todo hoy día trabajando activamente. Y cuando hice ese gesto también había ciertos compromisos y nadie los cumplió. Entonces la verdad es que yo, con esa petición que se me hace con tanta fuerza, estoy, estamos en campaña y vamos a seguir. Y esperemos que el 21 de noviembre tener un gran triunfo, ojalá, sacar la primera mayoría. Diputado, usted indica que hay una canallada, ¿cierto?, de parte del Ministerio Público. Y esta acusación no pasa en un contexto cualquiera, ¿cierto? Hay una crisis política, una crisis de desconfianza hacia las instituciones en este país. Y en ese sentido, quería preguntarle, ¿cómo espera que tome la gente o cómo debería tomar la gente su acusación respecto a una institución que es tan importante, ¿cierto?, para el país? Yo le diría lo siguiente, si usted ve el titular de un medio electrónico de Vallenar, hoy día dice fiscal acusado, están formalizando a un fiscal. Es lo digo, porque los fiscales son fiscales, son personas comunes y corrientes y que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y no tiene nadie que los, salvo la misma fiscalía, y es uno de los defectos que tiene el sistema, son ellos mismos los que se fiscalizan, si están haciendo bien o están haciendo mal la pega. Y ese es un cuestionamiento severo que hay contra el Ministerio Público, no solo acá, en todo Chile. Cuatro de cinco candidatos presidenciales en un foro dijeron que el fiscal nacional se tenía que ir ante una pregunta de Mónica Rincón. Cuatro de cinco. El que dijo que no se tenía que ir fue Jasna Proboste y dijo, igual hay que cambiar el sistema de nombramiento. O sea, pero cuatro dijeron que se tenía que ir por las implicancias políticas que son hoy día públicas. Entonces, el Ministerio Público es una institución, ¿cierto?, un colaborador de la justicia, que hoy día obviamente está también cuestionado. Por eso, ¿cómo lo toma la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía tendrá que ver, digamos. Hoy día también el Congreso está cuestionado, está cuestionado el Ministerio Público, está cuestionado la policía, está cuestionado el carabinero. Pero la democracia opera. Y la democracia significa que la gente es la que tiene que determinar, en mi caso, que me someto a una votación, verá, digamos, si me apoya o no me apoya. Yo espero que sí. Y respecto del Ministerio Público, obviamente yo creo que hay que hacer cambios significativos. Y eso tiene que ver con establecer ciertos controles. Porque al final los fiscales se dan gusto. Mire, a Marco Enrique lo tuvieron siete años, salió absuelto, 3-0. Siete años. Y salió absuelto. Y ni siquiera apelaron después, me pidieron la nulidad. ¿Se da cuenta? En una causa, y eso es impresionante. Y después, claro, después del daño, el dolor, no pasa nada. Entonces, acá es lo mismo. En el caso mío, yo obviamente me estoy defendiendo con toda la fuerza. En esta estrategia nueva que tengo de defensa. Porque estuvimos como dos años con otra estrategia más bien pasiva. Como no hiciste nada, que esté tranquilo, no va a pasar nada. No hacíamos nada. Más bien vigilar la causa, te fijas. Y al final el fiscal da señales erróneas, en fin. Ya veremos eso. Pero a mí me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo. Yo puedo enfrentarlo. Yo no les tengo miedo al fiscal regional. A mí no me asusta. Una, porque tengo mis manos limpias, he actuado siempre correctamente. O me han revisado entero mis cuentas, todos nunca han encontrado nada. Salvo que ahora el fiscal, a propósito de esa declaración que hay de un exalcalde que me imputa, que dice que yo le habría ofrecido dinero, que está desmentida por cuatro otras personas, que nunca encontraron nada. Pero eso es lo que buscan, y lo publican, y lo filtran. Bueno, yo me puedo defender, puedo hacerlo, puedo contratar buenos abogados. Pero ¿qué pasa con toda esta gente que anda buscando justicia acá en Copiapó? ¿Qué pasa con las mamás de las niñas desaparecidas, que no han encontrado? ¿Qué pasa con los familiares, no sé, con la Marjorie, los familiares del señor Yañez que fue atropellado, y que la gente ve cómo salen en libertad los delincuentes rápidamente? Hay un cuestionamiento muy severo a la labor del Ministerio Público. Y yo creo que esa gente más modesta no tiene cómo reclamar y está, obviamente, en una situación mucho más vulnerable. Por lo menos yo puedo reclamar y, obviamente, me voy a dedicar también, como parlamentario, a ver este tema. Porque hay que buscar una solución para tener un sistema de la vía de la acción penal. pública, que hoy día ejerce el Ministerio Público, más justa. Obviamente, donde los fiscales se dediquen a investigar los delitos, digamos, y no, muchas veces, a buscar casos emblemáticos para hacerse famoso, digamos. Pues yo le diría al fiscal, si quiere entrar en política, ¿por qué no va a una elección? ¿Por qué no, si me quería formalizar, porque no lo hizo hace seis meses atrás, hace tres meses atrás, hace dos meses atrás, o después de la elección? ¿Para qué pide la audiencia cuatro días antes de la elección? Bueno, eso es política, eso es interferir en un proceso político. Y lo saben. Entonces, si quiere que vaya candidato, digamos. Si yo no hubiera querido ser político, me podría haber metido al Ministerio Público, haber postulado al Poder Judicial, en fin. Pero no, estoy en el ámbito de lo público. Entonces, ahí es donde está la confusión y creo yo que agrava. Y no es solo aquí, digamos, en distintos lugares del país. De manera que creo que es un tema que se va a abordar. El cuestionamiento que hay al Ministerio Público hoy día es generalizado. Una institución que tiene muy poquito tiempo, la desprestigiaron en muy poco tiempo, desgraciadamente. Diputado, bueno, ha hablado del Ministerio Público, de su actuar, pero mi pregunta va, además del Ministerio Público, ¿usted cree que solamente tema del Ministerio Público, o hay manos políticas acá también en su tema? Pero lógico, si está el Consejo de Defensa detrás. ¿Quién está en el Consejo de Defensa? Vea usted, a nivel nacional. El Consejo de Defensa es otra institución que tiene, que la utilizan políticamente también. Ahí está, los últimos que nombró Piñera fue Alberto Espina. Alberto Espina, que el examen de grado, perdón, que su memoria de prueba la copió. La copió para recibirse de abogado en la memoria. Es un hecho público, no sé si ustedes conocen esa historia, que es pública. Y a él lo ponen, le ponen ese caso, nomás que es casi... Y esos son los consejeros que nombran, son binominales, unos de la concertación y otros de la derecha. Ese es el Consejo de Defensa y Díaz. Y ahí están también, y hacen también política ahí, obviamente. Entonces es un tema muy complejo este, una trama compleja. Y por eso es que hay que enfrentarlo y develarte. Y en eso estoy yo. Y no voy a descansar hasta que quede absolutamente claro, no solo mi inocencia, que yo la tengo clara en mi intimidad y en mi conciencia. Y haría exactamente lo mismo de nuevo para defender a la gente de Tierra Amarilla. Haría exactamente lo mismo. Buscaría la manera que las compañías mineras compensen a la comuna de Tierra Amarilla. Lo haría, y gratis, como lo hice ahora, lo haría exactamente de nuevo. No movería una coma de lo que hice. Así de tranquilo estoy, y con mi conciencia absolutamente tranquila. Los abogados actuaron bien. El problema es que dan vuelta las cosas para tratar de generar un caso y hacerse famosos. ¿Por qué? Porque sospechan. Bueno, es largo el tema. Claro. Estamos hablando sobre estos cuestionamientos, tanto a las instituciones como a las autoridades. Y en esto confluyen, ¿cierto?, con el candidato presidencial Gabriel Boric, quien tiene esta postura un poco de no apoyar su candidatura, porque se supone que va a ser formalizado. En ese sentido, ¿cómo podría confluir, claro, estas posiciones de que usted también tiene, de que las autoridades sean como bien limpias en este sentido? ¿Cómo podría confluir su caso con esta exigencia también de la ciudadanía, de que fueran sin cuestionamientos los candidatos o las autoridades? Bueno, si usted le hace caso al Ministerio Público, va a terminar resignando a los candidatos al Ministerio Público. Porque se dicen, porque hay una audiencia de formalización, yo no puedo ir de candidato, eso es absurdo. Además, una formalización es, desde el punto de vista procesal, es muy básico, muy poco. No sé si me entienden. Esto no es una acusación o una condena. Es como el inicio de una investigación formalizada, que se está haciendo desformalizadamente. Entonces, o nos sometemos todo al Ministerio Público para que diga quiénes son los candidatos, lo que sería absurdo. Quien tiene que definir es la ciudadanía. La democracia es así. La gente es la que tiene que determinar a quién coloca y a quién no coloca. Dar el voto o no dar el voto. Y yo me tengo que defender ante un fiscal que, obviamente, esloda mi impecable carrera política de muchos años y mi vida transparente en mi región de Atacama, de toda una vida y de mi familia que nunca ha sido cuestionada en nada, de mi padre, mi madre, mis hermanos. Tengo que defenderme. ¿Me entiendes? Y yo no voy a esconderme, por eso es al contrario. Tengo que defenderme y es lo que estoy haciendo. ¿Por qué tengo que someterme o mi partido a la decisión de un señor que se le ocurrió después de cinco años citar a una audiencia para que se dé cuatro días antes de las elecciones? Es una frescura. Yo no voy a aceptar eso. Diputado, queremos agradecerle por haber estado en nuestro matinal y le damos los minutos de cierre para que ustedes se puedan dirigir a la comunidad que nos está viendo en estos momentos. El minuto feliz. Bueno, yo solamente agradecerle a ustedes. Decirle a la gente de toda la región de Atacama que está en el matinal que confíen, me conocen. Enfrentar a las grandes compañías mineras desde siempre, no solo ahora. Cuando muchos parlamentarios bajaban al extranjero, invitados por las mineras, el único diputado que no iba era yo. Muchas veces o más de una ocasión ocurrió eso. Y estamos toda una vida trabajando para que las compañías mineras compensen a nuestra región para tener recursos para salud, para educación, para vivienda. Hemos avanzado mucho. Ahora avanzamos con el royalty, este royalty verdadero. Y estamos a punto de aprobarse en el Senado. Eso es muy importante. Luchar contra las grandes empresas. Sacar el 10% de adelante. Las rentas vitalicias, que también es una indicación mía con Alejandra Sepúlveda, eso tiene sus costos, sus consecuencias también. Yo les pido que en este 21 de noviembre me respalden, me apoyen. Confíen en mí. Estamos trabajando, no se van a equivocar. Y lo otro, de lo que pretenden enlodarme, eso va a quedar despejado más temprano que tarde. Y vamos a enfrentar eso como corresponde. Y siempre públicamente. Al final son ustedes los que tienen que decidir quiénes votan. Diputado, nuevamente muchas gracias por haber estado junto a nosotros acá en el matinal. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Conversamos con el diputado Jaime Moulet, candidato a la reelección por el Distrito 4, es decir, por la región de Atacama y al Parlamento. 10 de la mañana, 31 minutos de allá. Estamos llegando a la parte ya final de nuestro programa del día viernes, de la semana y ya a víspera de un fin de semana largo.